Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, DJ Alba y vende las canoas, y el murmullo del palmar Se baila esta rica cumbia, de mi tierra tropical Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical Mientras en el horizonte, empieza ya amanecer Los pescadores se alejan, para de tarde volver Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical Desde la ciudad de los palacios, México, DJ, DJ, DJ Los pescadores ya cruzan, las aguas del Magdalena Y llegan a Barranquilla, y también a Cartagena Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical Y cuando llega la tarde, y tienen que regresar Se escucha en la lejanía, rumor de cuña a cantar Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical Que lindo paisaje, se retrata en el palmar Que lindo paisaje, se amanece el tropical DJ, DJ, DJ